Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Orbit. Vamos a seguir mejorando la nave. Estaba mirando y he perdido el planeta de vista. No sé dónde está. Está abajo, arriba. Le he perdido. De hecho ya más o menos controlo para poner la cámara más o menos... Nuestra nave más o menos recta. Ahora está mirando para la derecha, ¿vale? Vamos a ponerle detrás. Es difícil ponerlo recto esto, ¿eh? Le doy un botón para que te lo cuadrase. Ahí. Bueno, más o menos. Ahí. Guapa, ahí de arriba, ¿eh? Vale, a lo que vamos. Estamos en pausa, ¿eh? Estamos en pausa y tenemos aquí... Activos. Tenemos unos cuantos, con lo cual... Ah, ah, ahí listos ya. Ahí completados. Sí, estamos en pausa, sí. El proyecto pendiente de completar interfaz de gestión de estación. Bueno, vamos con calma. Eh, tenemos la reacción de radio. Vale. Y tenemos... ¿Esto qué es? Unidad de datos de información ligera o no... Bajo consumo. O sea, para tareas de control. Vale. Vamos a poner también 5.000. Un poco de dinero nos vendría bien. Bueno, solo queda una por investigar. Pero no podemos ahora... Misión. Vale, esta es la misión. Vamos a hacer un contrato que no te pasta. ¡Guau! Y la pasta si ponemos el radar. El radar. Uf, me interesa. Esa pasta me interesa bastante. De momento vamos a poner a este. Que no nos consume, ¿no? A ver. Quiero hacer este. Un laboratorio. Bueno, 22. Mientras construimos casi será. Dos millones. Ah, y también necesita laboratorio. Pero necesita el radar. Vamos a poner de momento por aquí. Y este también. Y nos dé pasta. A ver. A la serie de datos tácticos y... Recogida de datos. Vale. Vamos a dejar pasar el tiempo. Pero vamos a construir. Vamos a construir. Pero no sabemos ni lo que hay que construir. Así que vamos a ver qué es. A ver qué son las cosas. Aquí mismo. Aquí mismo o por debajo, ¿eh? Ojo. A ver. Mierda, me pasé, creo. Sí. Vale. Aquí mismo. Queremos construir cosas nuevas. Casco, por ejemplo, esto. Ah, estas son las mamparas. Vale, las mamparas van a ir aquí. Aquí, por ejemplo. Mampara. Mamparas, seguridad. Y en el otro lado lo mismo. A ver. Viaja aquí. Y de aquí viaja aquí. No, aquí estamos bien. Pero hay que poner uno que alargue. Este será, no sé. Y una mampara. Mampara, seguridad. Vale, abajo también mamparas. Esto lo podríamos quitar. Podemos construirla aquí. Mampara, seguridad. Ojo que no sé si esto es mampara, seguridad o... Bueno, si es para nada. La estamos leando parda. Pero bueno, mamparas puestas. Sí, señor. Y aquí podríamos seguir ampliando. Ahora sí. Ojo, podríamos... A ver, ¿cómo queremos jugar la nave? Podríamos poner... Si no fuera la olla... Y agrandar la nave para los lados. Ojo, ¿eh? Pero antes de esto... Habría que meter un conector C. Un conector... Algo así. Estaría alguno con... Vale. Vale, vamos al otro lado. A ver. Vamos a poner lo mismo también. Tenemos la mampara, sí. Vale, un conector de 6. Que arriba y abajo ni me cuadra, ¿eh? No sé si me van a entrar cosas, no me van a entrar... Pero bueno, si no, módulos de vida... A ver, empezamos ya a girar aquí a lo loco. Vale. Vamos a ver. Acércate aquí. Laboratorios. CDI. Vale. Esto podríamos construir más, ¿eh? Pero en principio quería... Vale, vamos a acercarnos. Quería construir... No, pero aquí tampoco está. Pues que hemos investigado solo la mampara. Vale, la nave podría ir... Sí que podríamos abrirnos, ¿eh? Aquí. A ver. Así. Ampliar así para hacernos grandes, para... Y luego ya para atrás todo. Uy, ya verás qué liada. Ya veréis qué liada. A lo loco. Bueno, por lo menos ya digamos que no va a explotar demasiado. A ver. A ver si nos centramos bien, por lo menos. Dejamos, vale. Sí, sí. Y luego que gire para atrás y ya está, ¿no? O sea, sí. Vamos a ver. Vale, estamos donde quería. Ahí está. Algo así. Y aquí lo mismo. Vale, me gusta. Me gusta cómo está quedando. Podemos ir tirando para atrás a lo loco. De hecho, vamos a ver. Aquí hemos puesto las esclusas. Podemos poner aquí... No, estas no. Pero acércate. Acércate, por favor. Vale, esta sí que me molaría. Sí, sí. Pero incluso así. O, espérate. O así. Pegar a contra ahí. Uy, esto, ¿a dónde no vamos a ir? Ya verás. Ya verás qué liada. Es esta, ¿no? Es esta. Vale, va sacando... No sé si tenemos un millón de conexiones. Vale, vamos a ver. Ah, cara, no tenemos nada. Venga, vamos a avanzar el tiempo. Y mientras vamos a montar las nuevas esclusas. Que no tengo ni idea. Que son estas, mamparas. Y esto que me pedirá. ¿Qué me pides tú? Energía solo, ¿vale? Pues, energía. Van a venir aquí. Aquí. Una. Dos. Podemos poner las duplicadas, ¿no? A ver, que vaya la carretera por abajo. Así. Vale. Me gusta. Y cogemos aquí. Como esto luego tiraremos para abajo. Vale, vale, vale. Va bien la cosa. Cogemos calle del medio. Vale. Alimentada. No sé exactamente qué nos hará. Estas mamparas. Pero bueno, sí ya te hemos dividido por seguridad y cosas de esas. Ey. Que fallamos en la última. Sí, ya está, ya está. Ahí. Vale. A ver si pone 100%. Perfecto. Vamos a irnos a... A... No. Aquí. Vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver cómo va la cosa. Invalence Station Name. Empezar a poner por la parte de atrás, ¿eh? En estas nuevas. O aquí. Mira. Aquí me mola. Ahí. Ahí y al otro lado va a ir. Modo de energía. Modo de energía. Y vamos a irnos... Guau, cuando esto sea muy grande va a ser complicado moverse, ¿eh? Lo estoy viendo. El juego no que sea la que ni nada, porque va perfecto. Pero igual nos complicamos mucho, luego vamos a movernos. Bueno, esto es baratito. Guay. Ahora tomo de energía por un tubo. De hecho, aquí... Aquí podríamos construir... Hostia, ¿por qué no me deje construir? Ahí. Podríamos construir... Algo así. Para abajo, para energía. No, casi prefiero... Así. Es que no, 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 así. Así prefiero. Yo no me quiero ir más para afuera. Si no... Ah, locura. Empezar a cuadrar la nave... Hacerla... De un tama... Epa. De un tamaño medio. Cinco. Así. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde metemos los...? Muy loca esta nave, ¿eh? Esta, aquí no voy a poner uno, ¿no? Si me diera para meter aquí... Uno en curva y caerse justo en el otro lado. Sí que lo pondría, ¿eh? Uy. Si me deja poner esto... ¿Qué por mucho? No por tanto, ¿eh? Pero sí. No cuadra. Qué pena, ¿eh? A ver, mola ya la nave. Tiene su... Su magia. Vale, vámonos al panel. Hay que montar aquí energía. Una. Dos. Esto no sé si nos va a dar un consumo... No, no, no. Vale, está. Vale, fue este pendiente de completar. Vámonos ahí. Aquí. Listo, listo. Están todos ya completados. Pausa, pausa, pausa. Debe tener tiempo. Vale, tenemos ahora para poner... Sala de conferencias que la vamos a montar del tirón. Un muelle de carga también. O dos muelles de carga. Vale, listo la pasta y pasta. Oh, cuatro mil. Hostia, necesitamos dinero, ¿eh? Necesitamos dinero. Dos mil. Que pone ya... La sala de reuniones y el resto de cosas, ¿eh? Vale, pues tú y tú. De momento. Y hay que poner el radar... Y la sala de reuniones. Sí. ¿Y esto qué es? Escuadrón de drones. Esto mola también, ¿eh? No puedo hacerlo ahora, pero mola. Y este... Hostia, se lo podemos hacer también ya. Bueno, ahora no, pero se puede hacer ya. Vale, vamos a poner el radar. No sé ni dónde le vamos a poner. Y a ver cómo es de grande. A ver. ¿Dónde está? No está. A ver. Aquí no se monta. Y aquí no está. Igual no hay una mampara antes de ponerlo. A ver, ¿me dejas construir aquí más? No. ¿O tengo más movidas de estas? No. O sí. Esta igual es nueva. No. Igual tengo que investigarlo. A ver, es la que estaba... Que no queda ni tan mal de momento. Pues no entiendo yo construir. V12. 14V, 15V, 16V. Ah, 1. Estas molan, ¿eh? Estas las vamos a poner por aquí. Casi fijo. Sí. Aquí podían ir perfectamente. A ver. Son como torretitas. Porque esta es pequeña. Molan estas. Luego ya siempre se puede cambiar, así que... Y así tenemos para meter aquí energía por todos lados. Pero lo que quiero hacer, también no lo he hecho. O sea, estamos liando... Vale. ¿Dónde está? A ver. Volvamos a la investigación. Sí, sí, ya me lo tiene que dar. ¿Por qué no me deja construirlo? Porque se me... Financiero. Buah, cae, vende un picado. ¿Puedo ver créditos? Contratos. Pero yo acabo de investigar activo. Bueno, esto es para ganar pasta. Acabo de investigar las historias, ¿no? No entiendo nada. A ver. Igual que dejar el tiempo que pase. Y ahora ya se me deja. Vale. Tú no me vas a dejar nada, pero si nos vamos aquí... A ver, aquí. Construir. No. No, no. ¿Dónde están las movidas esas? ¿Esto qué es? Ah, vale. Este sistema de... Vale, vale, vale. Entonces podríamos poner alguno por aquí. ¿Gente tenemos? Sí, tenemos gente de sobra. Laboratorios. Otro de comercio vamos a poner. El de comercio es... Ese grande no. Ese sale de reuniones. ¿Cuál es el de comercio? Vamos a montar uno aquí. Arruinándonos totalmente. Este. A ver. No me deja, ¿o qué? Ahí. A ver, de comercio. Se hay que montar. Los que he montado son de comercio. Tenemos dos de comercio. Montar tres no tiene sentido. Laboratorios tengo dos. ¿La gente tenemos? No entiendo yo muy bien información. A ver. Proyecto listo para ser completado. Sala de conferencias. Pues eso, si se ha completado... ¿Cómo? ¿Habrá que hacer alguna cosa rara? ¿O algún módulo especial? A ver si va a estar aquí abajo. No. A ver. Laboratorio. Defensa. No, no. No hay nada nuevo. Comercio. Infraestructura. Lo de la mampara, pero... Aquí está la mampara puesta. No. Esta es la mampara. No. Pues no me digáis. Aquí ya sí que me he trabado. No juego. Vamos a poner pausa, detener. A ver cómo va esto. Aquí ya hemos completado uno. Cerrar. Vamos a intentar hacer la misión. Me quedaría el otro. Investigar. Escuentro de drones. No. Estamos de dinero, ¿eh? No sé si lo sabéis. Pero yo quiero construir esas cosas. El SLC. Que lo he investigado, ¿no? Que yo investigo aquí. Si me sale el cacharrito. Escuadrón de drones. Capacidad máxima. Pero luego no me deja montarlo. No entiendo nada. Porque no tengo dinero igual. Podría ser. En curso. El 53%. Vale. Mientras eso podríamos hacer. No, no podemos hacer nada. Hostia. Bueno, a ver. Pobres, ¿eh? Dejar de construir. Venga. Pasar el tiempo. Y suerte. Activo. 54. Oye. Que no sé dónde está el planeta. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Hemos viajado porque... Es que... Lo he perdido. De hecho, si os fijáis. Ya no nos pega el sol nunca. Y se ha bugueado la partida. O... Me hemos quedado de prueba. Pero claro. Si tú me pasas una partida buena. O sea. Me tiro... ¿Qué sé? Mis 30 horas de partida y... Y se va el traste. Yo tengo buena pinta esta base, ¿eh? Pero sí que me molaría hacer... El radar y todo eso. No sé. No nos sale, ¿no? Porque aquí está todo bien, ¿no? Sí. Sí. A ver. Sí. Sí. El agua, que todavía no sabemos para qué es. Aquí no puedo desplegar nada. No, no, no. Resumen. Vale. Está todo con energía. Laboratorio. Patapín. No. No. ¿Qué me dicen los nombres de las cosas, o qué? Y 54X, V51K. No sé qué diferencia es el nombre sin más. Bueno. No interfiere en... Uf, nos empobrecemos. Pobrecillos. 90. Voy a conseguir pasta, pero ya, ¿eh? A ver. No tenemos nada para hacer pasta aquí rápida. No. Es que nos faltan las cosas. Nos falta para... Hacer esto según acaba el otro. Igual es que está bloqueado para que no... En curso 99. Vale. Cerrar. Misión. Haciendo. Y de mientras... No podemos hacer nada. Gracias, comandante. Los primeros pasos para formar una comisión están en marcha. Wow. Estamos muy pobres, ¿eh? ¿Qué necesitamos? ¿Más laboratorios? No. Lo que necesitamos no lo puedo... Lo tengo investigado, pero no lo puedo construir. Pues, ojito. Detalle de la misión. Es que se ha ido todo el traste aquí. No entiendo nada. Envalid station name. ¿Qué ha pasado? Si no, en fiel al cielo no está, ruina. Vale, se puede pedir créditos. Hostia, 2.000 la solo me quedan. Uf. 23%. Sí, sí, 2.000. Pues esperemos no... Cagarla. 2.700. ¿Cuánto perdemos? Unos... 2.600. Bueno, tampoco perdemos tanto. Y son 70. 70 días. Uf. Pero es que no podemos hacer ningún contrato de pasta, ¿eh? Hasta que no podamos construir. Bueno, esto es bueno saberlo. Así que ya sabéis. Lo primero es hacer la misión. Dejaros de construir aquí a lo loco. Porque mira lo que pasa. O se ha bugado la partida. ¡Ja! Es que lo que sale del planeta... Yo alucino, ¿eh? Y el sol, o sea, el sol ya... No nos pega. Y no me digáis qué coño ha pasado. Volver a empezar, ¿eh? O ya directamente vamos a jugar. Ya no vamos a hacer una misión. No me dice si yo a salvar. Porque salvo en otro hueco. Y ya me ha puesto como que no reconocía. Claro, no sale ni el sol, tío. A ver cómo acopla. Claro, está una acopla como en el Kerbal, ahí en plan guapo. Pup, y ya está, ¿no? Oye, me jode, tío. Porque no puedo construir eso. En 908. Plup. Ahí está. Ahora el panel se os cierra, ¿qué? Pero si no tengo ni sol. En principio tendría que darme... Vamos a ponernos ahí. Ahí. Vale, más o menos. A ver, ¿cómo vamos? 83%. A ver qué me dice. Vale, ¿cómo era esto? Procedimientos, dado el origen de los datos. Sí, sí, esto... Pues me dirán que vayamos ahí a buscarles. Claro que sí. Me dirán, vete a buscar a los alienígenas. Y para ahí vamos, para ahí vamos de cabeza. 91. Hostia, se puede darle rápido, pero ojo, me da miedo darle rápido. Anza rápido. Y avance normal. Vamos a tener aquí preparado todo. Al avance normal. 2000. Bueno, gastamos. No gastamos tanto. 99%. 99%. Vamos, 100%. Ahí está. La comisión ha completado una análisis de... Pausa. La comisión ha completado una análisis de... Hay más información disponible en la IGE. Vale. Puestos vacantes. Vale, esto es lo que tenemos por investigar. Necesitamos pasta, chavales. Necesitamos pasta. Y no puedo hacer nada. Los recursos monetarios de la estación están por los suelos. Contratos seccionales para mejorar la situación. Ya, ya, ya. Sí, sí. Lo he intentado desde hace bastante. Vale. Completamos esto. Uh, para mí que se ha trabado el juego, eh. Pues la hemos liado. ¡Ja! La hemos liado. A ver, también llevamos poco. Estoy pensando. Pero es que no me deja... No me ha salido nueva misión ni nada. No se habéis fijado. O es un error. O lo estoy haciendo yo mal. Pero me tiene pinta... Bueno, me he puesto a investigar esto por investigar algo. Aquí no puedo hacer nada. Pero porque no puedo construirlo, eh. No por otro motivo. Ok, ¿ahora me dejará? No. De hecho, la misión no nos ha dado ni misión. No nos ha dado ni misión. Joder, macho. ¿Cómo es posible detalle la misión? No tenemos detalle la misión. Y se ha ido tomando por culo la partida. Vaya tela. Bueno. Voy a dejar para el capítulo. Parte de capitar. Y empezaremos... No sé, si empezar de nuevo o... Ya sabiendo lo que hay que hacer. Iré más rápido. Nos liamos menos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Guardar. Invalid name. Error mission. ¿No lo veis lo que pone? Todo fail por todos lados. Esta es la que tenía guardadas. Error mission. Missing. ¿Qué me estás contando? En fin. Nada. Me despido aquí. Muchas gracias por verlo. Y no sé. Si empezar de nuevo. Me molaría acabar... Me molaría acabar el... La movida esta. Pero ya veis. Se ha ido todo al traste. Si os pasa, ya sabéis. Tened cuidado al salvar. Muchas gracias por verle. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.